Como mero repaso Ustedes saben que lo que distingue a unas palabras de otras son Sus características gramaticales La característica gramatical en náhuatl Se lo comunica la palabra ¿Qué cosa? Si le quitas ese sufrimo, ¿qué queda? Un radical Un radical Que por lo general es igual a la raíz de la cual A la cual representa La raíz no participa directamente en la raíz La raíz es una abstracción Los que participan son radicales ¿Por qué esa distinción? Que en español prácticamente me falta hacer ¿Por qué la distinción? Porque el radical puede variar Una vez que está en composición ¿Y por qué varía el radical? ¿Por qué el tipo lo significa? No exactamente el sufrimo El radical puede ser diferente de la raíz Levemente diferente, no muy diferente ¿Qué tal, Carlos? Por varias cuestiones Una de ellas puede ser por la aglutinación Les pongo un ejemplo El nombre de Quetzalcóatl ¿Qué radical tiene? Quetzalcóatl Quetzalcóatl es un radical ¿Ves? Un radical compuesto dos raíces ¿Ves? Al aglutinarlo Esta palabra quetzalí Se modificó No pronuncia quetzalí Sino quetzalí Eso es una modificación Por regla de aglutinación ¿Ves? De hecho Van a ser literales Por regla de incorporación Este Pero hay otras modificaciones Que son un poquito más Difíciles de agarrar Y que a veces Están trabajando Son difíciles de traducir A veces Al unir varias palabras Se sufren grandes Modificaciones Por ejemplo El término óvido ¿Qué quiere decir? Oye, ¿cómo tú te llamas? Adrián Si quieres comentar Adelante, Adrián ¿Cómo significa vos? Más El sufijo locativo Can Que en este caso Quiere decir Vez Da origen al concepto De dos veces ¿Cómo te dice dos veces? Toca Ustedes ven Que la raíz Om Se modificó Fuertemente En este caso De radical Así que la raíz Radical No necesariamente Se pronuncia igual Y por eso Es necesario Existir También a modo de repaso Ustedes saben Que los términos Se componen Por dos tipos De incorporación ¿Sí? Hay dos tipos De incorporación Dentro de un término El agua Es una lengua incorporativa ¿Qué significa eso? ¿Son incorporados raíces Para producir Un sentido Que incorpora términos Para producir otros términos Así A diferencia del español En español casi no tenemos incorporación Tenemos algunas incorporaciones Por ejemplo Rascacielos Es una incorporación ¿Cómo estás? Ponte como Entonces Este La lengua de incorporación Es algo que se me frecuente La incorporación ocurre De dos maneras Según lo que sea incorporado Si se incorporan Dos radicales Si se incorporan dos términos Eso ¿Cómo se llama? Aglutinación Y si se le incorpora A un término Una partícula Modificadora Sea su fino Prefijo Y fijo Lo que tú quieras ¿Cómo se llama eso? Afijación Así que la incorporación Tiene dos modalidades Por aglutinación Y por afijación Hay que distinguirlas Porque son dos fenómenos Muy diferentes Este Algunos que estén caros Bien La modificación En términos como Inmocan Por ejemplo O digamos ¿Cómo se dice? Uno Uno sustantivo Sentli Este Ves En este caso Pa ¿Cómo dice una vez? Se Pa Pa Esa N Se transformó en P ¿Qué Característica De la vio es? Es una característica Que modifica Los sonidos Se llama ¿Por qué se modificó ahí? No fue por incorporación Fue por la eofonía ¿Ves? Si la incorporación Directamente Diría Seng Pa Pero la eofonía Permite Además exige Que en ese caso Se diga Serpa O se arrastre El sonido De la vio Muy bien Vamos a trabajar entonces Con Los sustantivos Los sustantivos son Es vital Entender Los sustantivos En la vio Porque tienen Mucho peso Dentro de la palabra Los sustantivos Suelen ser Palabras largas Agotinadas Tienen mucho peso No son idénticos A los del español Pues poseen propiedades Que permiten Usos diferentes Del nominal El uso nominal Es el uso del sustantivo Como sustantivo Es decir Un sustantivo Representa una cosa Pero los sustantivos Del agua Se pueden usar De maneras diferentes Por ejemplo Representando una acción O representando Una cualidad Así que hay cosas Que para nosotros Son verbos Pero el agua Se resuelve Con un sustantivo Vamos a ver De que se trata Todos tienen función Verbal ontológica Que significa eso Ontológico que es Relativo al cero Es decir Todos tienen Incorporado El sentido de Que es A diferencia De nuestros sustantivos Que no tienen ese sentido Por lo tanto Es decir Eso es Un pero Tienen que usar el mejor Es Cero En agua Todo no necesita Al ingreso Es un verbo Simplemente dice Eso es verbo Se distingue El náhuatl Náhuatl de atrás El náhuatl colonizado Ya con aporte Del español En que este último Empezó a usar Cada vez más El verbo K Cero Que el náhuatl clásico Prácticamente Solo se usa Cuando es imprescindible Es decir Así que Dicho verbo Raramente se emplea El verbo K Raramente se emplea De forma explícita Cuanto que ya va Más implícito Dentro de los sustantivos Y también dentro De los demás verbos La composición Vamos a ver unos ejemplos De conjugación De sustantivos Como si fuesen Verbos Y en ese sustantivo Ustedes van a ver Implícito El sentido K Cero A ver la siguiente Por favor Fíjense Anáhuatl de Teo En español Tenemos que traducir Ellos son Los dioses de Anáhuatl O las energías Si te molesta Pues bien En Anáhuatl Literalmente Simplemente decimos Dioses Anáhuatl El sol No hace falta Porque la palabra El plural Teteo Finalmente En un sustantivo Incorpora ese sentido De ser Quiero decirles Que esta expresión Se refiere A aquellas personas Que fueron ascendidos A la categoría De dioses Por buenas actividades Que habían hecho Bien Santo Y cosas así Este Yehuatl Intolteca También puede decir Yehuatl Tolteca ¿Qué están diciendo ahí? El o ella Es Un corteca Entonces fíjense Que yo estoy conjugando La tercera persona Directamente con un sustantivo No con un verbo Este Nehuatl Ni placa Fíjense que en este caso La tercera persona Va implícita No existe De forma explícita Pero en la primera persona Si hay Una partícula Que señala La primera persona Yo mismo Yo Humano Es literalmente Lo que dice ahí Yo mismo Yo humano Obviamente Que traducirlo De esa manera Sería bárbaro No faltan personas Que traducen En agua así Pero claro Que eso no es Lo que entendía Un nuevo aparlante Un nuevo aparlante Decía Yo soy humano Entendía Yo soy humano No Yo humano ¿Ves? Dejamos de pensar En términos salvajes El hecho Que una lengua Diferente a nuestra No significa Que tengamos Que adaptarnos Literalmente A esa lengua Puesto que Traducir Es el arte De traducir Significa Oso Este Inim Incoat Cocoli Impático Vamos a Cuatro Que es En este caso Miente Importante Excepción Del sustantivo Cuatro No solo significa Serpiente O cuate Es menos Sino también Miente Y ombligo Es sinónimo De chicle Así que cuando vean Nombres como que Esa cuatro Hay toda una Dimensión Relacionada Con esa vasija Que le vengan A los chafores En el vientre ¿Bien? Fíjense Ini ¿Qué quiere decir? Esta Esta Esa Aquí cerca Cuando está cerca La vista Ini Es que es simplemente Reduplicado de in ¿Qué cosa es in? Por ejemplo aquí lo ven in Es un artículo Indiferenciado Para cualquier cosa De uso Prácticamente opcional No es necesario Yo puedo eliminarlo Y sigue diciendo Inim Coat Cocoli Ahora se ve la relación Cocoli ¿Qué cosa es? Enfermedad Enfermedad del vientre Pongo primero Lo calificado ¿Ves? Y después es el calificado La diferencia es en el pañuel En el pañuel Digo enfermedad Del vientre En agua digo Vientre y enfermedad Y esa relación Ya indica Del ¿Bien? Así que solo Ponernos de esa manera Estoy diciendo que una cosa Es de la otra Impatri Puedo eliminar el pañuel Inclusivo Y se queda pañuel Incluso digo ¿Pate qué quiere decir? Medicina Medicina Entonces ¿Dónde está el verbo ser? La evaluación Porque yo estoy trabajando Con puros sustantivos Este Serpiente Mágen Vientre Enfermedad Medicina ¿En qué término? ¿Qué sustantivo es? En patria Es la medicina Este Inahual In sholo In oxe In coa Esto es una frase literal De un códice Que dice que Inahual Es Vamos a decirle El doble Aunque sholo Literalmente no significa doble Pero se entendía como El reflejo La otra parte In oxe Oxe ¿Quién me lo traduce? ¿De qué se compone? El de Ocan Y el de Chegui Oxe Uno más Aún Uno Oxe Quiere decir Aún Es un adverbio Aún Aún Uno más Por lo tanto El otro Oxe Otro Otro más In coa Aquí es gemelo Se lo puse a propósito Para que vean La fritura Del significado Entonces ¿Dónde está el verbo aquí? ¿En qué palabra se esconde el verbo ser? En No Se esconde en Cholo En Oxe Y en coa Es Es este Y es este Así que ha quedado claro que El náhuatl Los sustantivos del náhuatl Tienen a diferencia de los en español Tienen la función Verbal Implícita de ser Pueden bajarle Yo Ahora bien La propiedad verbal De algunos sustantivos Por ejemplo Gentilicios Nombres propios Y Títulos personales Es tal Que condiciona la conjugación Incluso en expresiones Que llevan el verbo ser Por énfasis Incluso si la oración Tiene el verbo ser De hecho La propiedad Verbal Del sustantivo Es tan fuerte Que desplaza ese verbo Les pongo un ejemplo Lo correcto es Cayen y huevo A ver ¿Quién me traduce literalmente? Car Ser ya Yo viejo Yo viejo ¿Ves? Esa es lo correcto No Ye Ni Car Huevo Es decir Ya yo soy viejo No De hecho se dice Ser Ya Yo viejo Por lo tanto La palabra viejo Adquiere el sentido De ser viejo Que es más fuerte Todavía que este sentido Porque yo puedo eliminar Este verbo Y la oración Se sigue entendiendo Y el y huevo Significa exactamente Lo mismo Que cae y el y huevo ¿Ves? Entonces lo de allá Está españolizado Esto sería Otra forma españolizada Por supuesto Pero no se dice así No creo que nadie lo diga así Este Se los pongo Un ejemplo De La fuerza de El aspecto verbal De los sustantivos Que de hecho Llamar el sustantivo Es reducirlo mucho Por eso le he insistido Que en el agua Hace falta Nuevos términos Para adquirir Nuevas categorías gramaticales Como pasa con todas las lenguas Cada lengua debería tener Su propio paquete Su propia Sus propias herramientas De corte De distribución Bueno Este es lo siguiente Por favor A ver Seguimos Fíjense que En ciertas circunstancias Todos los sustantivos Pueden funcionar Como verbos Por ejemplo Intrali Intonatium Incintri Inolistri Intrali Intonatium Intonatium Incintri Inolistri La tierra y el sol Sostienen La vida Aquí tenemos Intrali La tierra Intonatium El sol Incintri Inolistri A ver Quien me lo traduce Literalmente Simple Base Sostener La base El pensamiento El pensamiento ¿Ves? Yo la instinto Vida Entonces fíjense que La palabra Simple Aquí adquiere El sentido de sostener Ya no de ser Que no de ser Es decir Adquiere otra función verbal Relacionada con cero Bien Deriva de ahí De su función Ontológica Entre la frase Este Luego lo correcto No es en este caso Traducir la tierra Y el sol Son la base De la vida Sostienen la vida Es lo que No es